Pero lo cierto es que lo hemos hablado muchísimas veces, los niños no deben tener acceso a los celulares. Es por eso que nos encontramos ya en el consultorio de Damián Monzón, que es pediatra, como lo decías vos, Evange. En principio, para hablar, bueno, de esta problemática, doctor, lo decíamos recién, no es un estudio realizado en la Argentina, pero sí podemos hablar de casos en nuestro país. Sí, en realidad, como decías, la nota que levanta Clarín es de un estudio que se hace en Inglaterra, pero nosotros lo vemos también en la práctica diaria. Sobre todo la ven las maestras, porque los chicos que comienzan con el uso de celulares, por ahí pierden el uso de una de las funciones más importantes que tenemos como seres humanos, que es el uso de lo que llamamos la pinza superior. Mientras el doctor va explicando, le vamos a seguir los movimientos que él va a hacer con la mano para ver de qué se trata pinza superior. Normalmente nosotros cuando comenzamos a manipular objetos, cuando somos bebés, comenzamos a usar algo que llamamos la pinza inferior, que es la parte inferior de la mano, para tomar las cosas de esta forma. Entonces nosotros dibujamos y escribimos así. A medida que vamos creciendo y se va desarrollando nuestro cerebro, logramos comenzar a manipular y a usar lo que como seres humanos tenemos, a diferencia de los animales, que es la oposición del pulgar. Y desarrollamos algo que se llama pinza superior, que nos da mucho más fineza al hacer los movimientos. Es lo que permite la ductilidad y lo que nos permite dibujar, pintar. Los chicos cuando incorporan el uso de celular, indebidamente, quizá antes de los dos años, o quizá excesivamente después de los dos años, porque está recomendado en realidad usarlo más o menos media hora por semana a un celular, porque más que eso es perjudicial, no, pierden esta función, pierden esta función, dejan de usar los músculos de la pinza superior y cuando llegan a la escuela primaria tienen dificultades para aprender a escribir, porque no pueden manipular en forma adecuada la pinza superior, no tienen la suficiente fuerza en el índice y el pulgar, y por lo tanto no tienen la ductilidad. Y lo que decía justamente este estudio, es que estos chicos al tener menos fuerza, por ahí les cuesta mucho más aprender a escribir, no a leer tanto, sino a escribir. Muchos chicos llegan a la escuela primaria ya sabiendo leer, pero escribir les cuesta mucho más justamente por el uso del celular. Bien, lógicamente, la recomendación, lo mencionaba usted, media hora de celular por semana, es lo posible que los chicos no usen celular, pero bueno, pero además de alguna manera para comenzar a estimular, darle al chico un lápiz y un papel. Sí, en realidad está recomendado el uso de pantallas negativo, o sea, cero, en chicos menores de dos años, porque no favorece nada para su desarrollo. Los chicos aprenden mucho mejor de las interacciones sociales, de ver una mirada de su madre, de tener un momento de comunicación, aunque sea visual, antes que ver una pantalla. Y después de los dos años, hasta los ocho años, está recomendado no más de media hora por semana, porque el celular, tanto como los dispositivos electrónicos, producen un sistema de recompensa a través de una hormona que se llama dopamina, que produce adicción, adicción, como produce el cigarrillo, como producen las drogas ilegales. Utiliza el mismo mecanismo. Por esto, no está recomendado que los chicos estén expuestos a algo que es altamente adictivo, porque después se ven en los chicos más grandes problemas justamente con el uso excesivo de la tecnología que les impide la interacción social. Bien, bueno, para pasar en claro, a ver, un chico quizás el teléfono lo agarra de esta manera para poder jugar así y es como que va perdiendo fuerza. ¿Cómo se puede trabajar una vez que esto ya sucedió? Una vez que el chico pierde, o sea, no es que no se pueda recuperar, es algo fácil de recuperar, simplemente se quita el uso de la pantalla, el uso del pulgar como método de movimiento que se usa generalmente con las pantallas táctiles, y se lo pone a dibujar, se lo pone a dibujar, a pintar. Sirve muchísimo también el uso de, hoy estábamos hablando acerca de ladrillitos esos de encastre. Esos jueguitos que ya casi no se ven prácticamente en las jugueterías. Pero son juegos que históricamente han sido muy útiles para los chicos para mejorar la motricidad. O sea, vos a un chico lo ponés a encastrar ladrillos y el chico tiene que usar la pinza superior justamente para hacerlo, de tal forma que el chico va practicando y va después adquiriendo mucho más fuerza. Una vez que el chico pierde esto, que nosotros notamos en la primaria, el chico llega sin poder escribir, hay que ponerlo, hay que ponerlo, hay que ponerlo, hay que ponerlo. Pero si nosotros continuamos con las pantallas y continuamos con las pantallas, lo único que hacemos es que sea cada vez peor. Lógicamente tampoco se recomienda que más allá de los dos años los chicos estén muy expuestos a pantallas. No, no, no. Lo ideal es que no estén expuestos a pantallas. Lo ideal es que jueguen, que tengan interacción social con los padres, con compañeros. Justamente en el jardín se ven muchísimos problemas, los chicos no están acostumbrados a interactuar socialmente. Entonces, como no tienen, muchas veces ni hermanos tienen, muchas veces a estos chicos después les cuesta mucho poder hacer amigos, poder jugar, poder no, poder, por ejemplo, tener un juego ordenado con sus compañeros. Bien, Evange, no sé si me estás escuchando. Ah, bien, le voy a pasar el retorno al doctor también. Sí, se comenta que la mayoría de los chicos que hoy usan el celular constantemente para alrededor de los 10, de los 11 años, la mayoría van a ser miopes, justamente porque el uso del celular justamente no favorece el desarrollo del ojo. Y en realidad el problema de las articulaciones y el problema del túnel carpeano, que se le llama, es más común en adultos con el uso del celular. Justamente ahí estuve leyendo un informe de una mujer que estuvo 6 horas mandando mensajes por WhatsApp, justamente porque había tenido familia y estaba contestando sus mensajes de WhatsApp, y después estuvo cerca de dos semanas sin poder usar las manos, porque había tenido una tendinitis en el tendón del dedo gordo de la mano y no podía moverlo y después de cierto tiempo empezó a experimentar parálisis. Eso es más común en el adulto, en los chicos no es tan común. Pero sí, obviamente, que pierden funciones para poder hacer la vida normal de un chico que tiene que aprender a escribir. Me asusté, me asusté, yo estoy todo el día con el teléfono, igual, sí, me dio miedo. No, igual ya lo estoy largando, de a poquito lo estoy largando. Yo tuve una tendinitis del dedo mayor por uso excesivo del celular. A mí me pasó. Bien, bueno, Evange, sí. No, quizás la recomendación, Evange, por ahí un poco es para los padres que tomen conciencia, porque viste que a veces en las reuniones sociales están los papás y están el nene y le dan el teléfono o la tablet para que se divierta o para que no se aburra. Claro, obviamente. En realidad, chicos, lo que estamos haciendo es en vez de ocuparnos de la educación de nuestros hijos, justamente se lo estamos dejando a una pantalla. Esta pantalla lo único que hace es favorecer la adicción. El chico está fascinado con la pantalla, no es que está prestando atención, está fascinado. Y después en la clase, en el jardín, en la escuela, no prestan más atención. ¿Por qué? Porque no tienen ese mecanismo de fascinación. No tienen que hacerle escuchar a un docente y no es lo mismo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Evange, Damián Monzón, pediatra. Bueno, hablando de este tema que se ha dado a conocer en esta semana, es un estudio no realizado en nuestro país, pero sabemos que sí está sucediendo en el país y quizás la recomendación más que nada es para los papás. Dale, un beso, hasta luego. Gracias.